Ya se juega en el Estadio Monumental, River y Gimnasia, Lobos, entregándola para Henry, asume Pautazo. Aquí está Martín Pautazo, de una buscándolo a Lobos, se interpuso por allí, Ledesma. Por aquí viene Falcao García, el colombiano se la lleva, arranca muy bien Radamel, por adentro para el gol Gonzalo Higuaín, se equivoca Radamel, corta Gauch. La juega Solana para Martín Pautazo. Hay espacios para jugar, en ninguno de los dos presiona con rigor y con intensidad. Como en el partido de la semana pasada, Independiente Argentinos, hay lugares donde mover la pelota con fluidez, con tranquilidad y con precisión. No va a ser este un partido muy cerrado, y si no hay goles será por imprecisión de los que atacan, y no por cerrojos defensivos. Abel Airas entregándola para Gonzalo Higuaín, pica Almerárez, se viene para Federico, este sabe mucho, engancha a Almerárez, se escapó, que bien se frenó, golazo. ¡Gol! El lazo de River. Hace un nuevo Francesco Lilo, hizo Federico Almerárez. River 1, gimnasia 0, Almerárez. Había espacios para jugar, y River encontró un pase profundo para poner a su delantero, a un pichón que todos esperan que finalmente explote, es Higuaín Junior, que lo encuentra bien, con espacios Almerárez. Higuaín, engancha, le miente a Lich, también le miente a Gaux, y saca un surdazo para transformar esta pelota que le pasa a Higuaín en un gol señorial. Dos veces, engancha, aquí tiene suerte, lleva el rebote, después es limpita la gambeta contra Gaux, surdazo arriba, define como pedía la jugada, gran gol de Almerárez. El segundo de Federico Almerárez en 7 partidos en primera división. Falcao García, Radamel que le aguanta, entrega para Méndez, Abelairas, en cara Abelairas, se viene Abelairas, se resbaló, le va a quedar ese balón, atención Almerárez. Falta contra Almerárez, tiro libre, buenísimo, ahora que River aumente la diferencia. Está bien el chico Almerárez. Resolviendo con capacidad cada jugada, durísima falta, lo raspó, pautazo, nunca bajó ese pie. Maniobrando muy bien en los espacios reducidos, había fuera de juego, no. ¿Pidió alguien en especial a Estrada? No, le estaba protestando recién al asistente número uno, a Rebollo, por la falta de amonestaciones para los jugadores de gimnasia, tanto él como Hernández. Quedó enojado por la amonestación a Barzola en el arranque del partido a Estrada. Bueno, se están peleando Radamel, Falcao García y Gonzalo Higuaín, para pegarle al tiro libre. Gonzalo fue la orden, y allí se va Radamel. Bueno, se va Radamel, le va a pegar Gonzalo Higuaín, Radamel con un fastidio. ¡Higuaín! Espectacular, el arquero para Mierla, el córner, Bobadilla. Tiro de esquina para River. La descolgó del ángulo Bobadilla. Tenía precisión y altura ideales esa pelota. Lucas Lobos, pica en Ría, pica en Ría, va Lobos, juega para Valenti, Golden Ría, salva, cruza. Corner para gimnasia. Distraído River, fueron a apretar, Ledesma y Méndez sobre el lateral y nadie hizo el relevo. Entonces apareció Lobos a la espalda de ambos mediocampistas, con tiempo y espacio para hacer daño con ese pase a Valenti. ¡Vamos, loco! ¡Centate, che! ¡Amargo! Este partido termina mañana en Olé. Valenti. Lucas Lobos, en cara a Lobos, falta de Ledesma, tiro libre para San Esteban. Se quedó corto Bracenas, para mí era falta y amonestación contra Ledesma. Levanta la cabeza Lobos, una falta fuerte contra el creativo de gimnasia, la de Ledesma. Por primera vez Lobos pudo ganarle en un uno contra uno con Gambetta al ex Argentino Juniors. Es una gran posibilidad para gimnasia, le va a pegar Jorge San Esteban. También está Lucas Lobos. Vientra la orden del árbitro Bracenas, preocupadísimo el arquero Lux. Si hay centro está Gox, está Lucas Lich. Es urda Lich, ¿no? Sí. ¿No tiene chances? Sí, señor. San Esteban apunta el cañón que tiene en el pie derecho. Otro largo de Lux, allí va San Esteban. ¡Gol! 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 De gimnasia al Coco, Jorge San Esteban. Impresionante remate en el tiro libre para empatar el partido. River 1, gimnasia 1. ¡San Esteban de tiro libre! Un gol más para el currículum de Coco San Esteban para confirmar su condición de notable pateador. Por supuesto, es un remate para medir distancia y velocidad. Un remate recto de estatua a Germán Lux. No vuela. El balón pasa por un costado de la barrera. Evidentemente mal armada porque le faltaba gente, le faltaba uno más. Era una zona donde podía pegar en la barrera ese balón, pero después, sin obstáculos, se clavó para transformarse en el empate de gimnasia. El pelotazo para Falcao García. San Esteban. Se terminó el primer tiempo, dice Gabriel Vito Bracenas. Están empatando en el Estadio Monumental River y gimnasia. Uno a uno. Ahora vamos a relajarnos, vamos a liberar tensiones, a concentrarnos en cada chacra. Respiramos profundamente y repetimos la frase, me olvido de mis posesiones terrenales. Todos juntos. Me olvido de mis posesiones terrenales. Me olvido de mis posesiones terrenales. Con fuerza. Me olvido de mis posesiones terrenales. No los escucho. Me olvido de mis posesiones terrenales. Si lo que realmente querés es paz interior, asegura tu auto en la caja. El seguro que necesitas. La tranquilidad que buscas. Ha comenzado el segundo tiempo en el Monumental River y gimnasia están uno a uno. La cruza toca para Mareque. ¿Qué molestados tiene el partido? Únicamente dos y ambos son de River. Barzola y Radamel García. Gana River ese balón por el costado con Abelaira. Después lo pierde rápidamente con Cabrera entregándola para Lucas Lobos. Viene subiendo por este lado Solana. Lo apura el jugador Jesús Méndez. Escobar con lo justo jugándola para Solana. Trabó Méndez. Corre. Falcao. La tira para afuera. Gauks. Lateral favorable a River. Ya se hizo con Méndez y Barzola. Avanza el exjugador de Argentinos. Se manda toda máquina a Barzola. La jugó para Falcao García. Méndez. Jesús Méndez tocándola para Barzola. La pide Gonzalo Higuaín. Engancha a Barzola. A Belaira. Se animará el pibe de lejos. Centro de Belaira. Llega Falcao García. Travesaño Almerárez que va. Llega de frente a Belaira. Está Pogo Badilla. De la que se salvó Gimnasia. Esto sigue 1-1. Sí. En dos momentos de la jugada tuvo suerte Gimnasia. Primero con el cabezazo pleno neto de Falcao García. Y después porque le queda atrás la pelota a Almerárez que tiene que retroceder y dejarle pista libre a Belaira que había atinado el centro en la primera jugada. El balón termina bloqueado por San Esteban y atrapado por Bobadilla. A la carga River. Se viene Mareque. Almerárez. Falta de Pautazo el árbitro. Ah, hubo foul. No dice nada. Cometió un error. Aquí se viene otra vez Gimnasia. La tiene Pautazo. Llega Solana. Juega para Pautazo. Engancha Pautazo. Cortó Crosa. Mareque. Avilairas. Hay un hombre de Gimnasia muy dolorido. Está calambrado. Llega por aquí Falcao García. Aquí está el colombiano que se frena. Para que lo atiendan el jugador del lobo. ¿Quién va a entrar en Gimnasia? El número 9, el uruguayo Gonzalo Vargas. El 11 se va a ir. Encima. No, opción cantadísima. Está fuera en realidad. Es muy fácil esto. Opción cantadísima. Esta no cuenta. Bueno, doble cambio. En River ingresa el número 34, el mayor de los Higuaín. Federico para su cuarto partido en primera. El primero en este torneo se va al 36, Radamel Falcao García. Y también está en el campo el número 9, el uruguayo Gonzalo Vargas. En Gimnasia, en reemplazo del número 11, Valenti. Vargas tuvo un buen comienzo de campeonato y después se llamó a silencio. Sí, es verdad. Estuvo lesionado en estas últimas fechas. Se retira con muchas dificultades para trasladarse Valenti. Cruz a lateral favorable a Gimnasia. Lo tiene que realizar Martín Pantazo. ¿Por qué protesta Estrada? Se está quejando todavía por la falta. Los golpes que reciben sus jugadores. Ací va el lateral. En Ría la peina para Gonzalo Vargas. ¡Gol! 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 ¡Gol de Gimnasia! Estaba en silencio y ahora estalla gritando gol. Gonzalo Vargas en la primera que toca la peinó en Ría. Gonzalo Vargas y adentro pasa a ganar Gimnasia 2-2. River 1, el uruguayo Vargas. ¿Quién dijo que no se pueden hacer goles desde un saque de costado? Bueno, todo comienza en un lateral que allí hace Pautazo. Peina en Ría sobre Crosa. El balón cae por detrás de Barzola. Gandolfi estaba lejos. Y Vargas toma la decisión correcta. Pegarle de primera. Allí pega el golpe de vista para mirar. A Lux y el arco. Y el balón se mete contra el palo de la mano derecha de Lux. Gran remate de Vargas. Sisi de un lateral, Gimnasia. Hizo el gol del 2-1. Ledesma, Méndez, González, Guaín. Espera en el área. Tocaron para Federico y Guaín. Perseguido por Gaux, Méndez y el centro para Almirárez. Cerca. Muy cerca pasó. Casi grita el empate a Almirárez. El balón pica como tiene que ser. Bien cerca del arquero. Apenas afuera. Hizo todo bien Almirárez. Se terminó el partido, dice Brasenas. De correcto arbitraje. Ha ganado Gimnasia en el Monumental. 2-1. La figura fue Gonzalo Vargas. CTI presenta Plan Ideal. Ahora podés armar tu plan CTI como más te convenga. Yo armo mi plan ideal con un CTI Samsung E316 con 145 minutos para hablar y un pack de datos para navegar por Internet. Yo elijo un CTI Nokia 2651 con 80 minutos y un pack de 50 mensajes de texto. Y para mí elijo un CTI Motorola C115 con 55 minutos y mil mensajes de texto para mandarme con todos mis amigos y todo esto con factura fija. Elegí tu CTI y armá tu plan ideal según tus necesidades. Plan Ideal CTI. Tu plan a medida. El primer tiempo manejamos muy bien la pelota y el segundo tiempo ellos fueron muy inteligentes y yo creo que nos ganaron bien el segundo tiempo. La verdad que corremos mucho, estamos muy bien y entendemos desde hace varios partidos atrás que la única manera, más allá por supuesto, jugar bien, siempre te da más posibilidad de ganar el partido. Pero hay que agregarle lo otro y Gimnasia lo está haciendo. Creo que hicimos un buen partido. Gimnasia nos pateó dos tiros, nos convierte dos goles y después creo que dominamos el partido nosotros. Con mucha alegría porque sabíamos que era una cancha difícil a pesar de que todos decían que nosotros la teníamos fácil porque eran todos pibes, pero en esta cancha hay que ganar y bueno, nosotros lo hicimos. Lucho y Machera, ¿no juegan ante Banfield? Creo que sí. Dale, bajalo.